Por no medir su distancia al entrar al estacionamiento de la terminal, un autobús de la línea sur impactó un vehículo que se encontraba estacionado, dejando daños materiales de regular cuantía. Debido al impacto, el autobús averió toda la parte trasera del vehículo y hasta el lugar arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para realizar los trámites correspondientes mientras los involucrados llegaban a un arreglo.